Bienvenidos a Versatile Sports, el regreso de Jerry Mina parece estar cerca, el técnico del Everton Frank Lampara confirmó este viernes que Jerry Mina se reincorporó a los entrenamientos con el club, están entrenando con nosotros, Jerry se unió a nosotros en los últimos días, Mason vino hoy para parte del entrenamiento, ambos están trabajando duro para volver a estar en forma, este fin de semana llega demasiado pronto probablemente para ambos, definitivamente para Mason, pero esperamos que con una buena semana de entrenamiento la próxima semana puedan estar en la pelea, comentó Lampard en rueda de prensa previo al partido frente al Manchester United el próximo domingo por Premier League, todo parece indicar que James Rodriguez reparecerá este fin de semana con Olympiacos en el partido ante Office por la séptima jornada de la Superliga Griega, no estuvo el domingo anterior por una molestia física y este jueves tampoco pudo jugar al no estar inscrito en la UEFA Europa League, el equipo cayó goleado 0 por 3 ante Caravá, lo que pone en peligro la clasificación a la segunda ronda, de quedar eliminados James no podría reaparecer en una competición europea, por lo menos en esta temporada, sobre lo anterior Rivaldo espera que el volante colombiano pueda retomar su ritmo y volver con Olympiacos a la Champions League para la próxima temporada y si no pues que busque otro equipo donde pueda jugarla me alegro que vuelva a mostrar su estado de forma cogiendo confianza con la selección y ahora jugando en un gran club como Olympiacos, tendrá la misión de ganar el título griego para llegar a la liga de campeones ya que todavía tiene fútbol para jugar en esa competición, si no se queda en el club la próxima temporada entonces creo que buscará otro que compita en la liga de campeones porque no hay otra competición de clubes más bonita que esa comentó la estrella brasileña y en la Premier League Liverpool no ha conseguido los mejores resultados y se encuentran lejos de los primeros puestos en la clasificación ahora les tocará medirse contra el líder Arsenal y será en condición de visitante el próximo domingo de ganar en Londres tumbaría al líder del fútbol inglés, se acercaría en la tabla de posiciones y pondría más interesante la competencia en Inglaterra, con todo eso en juego es un escenario perfecto para que Luis Díaz demuestre todo su talento y se convierta en figura ante uno de los mejores clubes de la Premier League en la actualidad, previo a este encuentro el técnico de Liverpool Jürgen Klopp habló para los medios, tenemos que ser más impredecibles, definitivamente necesitamos diferentes sistemas para eso también y este no es el único sistema con el que podemos jugar, algunos equipos aprendieron cómo jugar contra nosotros cuando no estamos en nuestro mejor momento, otros equipos han descubierto cómo jugar contra nosotros durante años pero todavía no les funcionó porque fuimos excepcionales en ese momento, cuando no eres excepcional entonces parece ah ahora se dan cuenta, en nuestros mejores partidos pudo mostrarte las partes en las que podríamos haber tenido problemas, comentó Klopp en rueda de prensa, ¿Quién cree que se llevará la victoria entre Arsenal y Liverpool? Déjalos saber en los comentarios, y bien amigos eso es todo por este vídeo, suscríbete a Versatile Sports, dale click a la campana para mantenerte informado, si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta, hasta pronto.